¡Señal directa! ...de la mesa interinstitucional para la reactivación económica de Jalisco. Y se trata de una solicitud por 6.200 millones de pesos, que es, digámoslo así, el tupe máximo que puede adquirir de deuda Jalisco para mantener sus buenas calificaciones crediticias. Este punto de aprobarse, que ya se aprobó y que está ejerciéndose el año pasado por 5.200 millones de pesos, en este sexenio en lo que va de la actual administración del gobernador Enrique Alfaro, el Estado habría aumentado su deuda en 11.000 millones de pesos. Por supuesto, esto sin contar otras formas de deuda, que técnicamente no se llaman así, pero que finalmente son pasivos, como los créditos quirografarios a corto plazo o los arrendamientos. El punto es que Alfaro, cuando era oposición, cuando era candidato, se incluyó fuertemente al gobierno pasado de su antecesor, el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, e incluso a previos gobernadores, por haber seudado al Estado e incluso los tatuó, los señaló, de haber acercado al futuro del Estado. Hoy el gobernador tiene que hacerse cargo de sus palabras y señalamientos en su momento, pero más allá de la incongruencia política, de la clase política, me parece que lo cierto es que no desde ahora se explica el futuro de Jalisco, sino que la deuda es bastante manejable. Lo que está pidiendo en esta ocasión el gobierno de Estado es el punto cuatro del PIB estatal, y a su lado será más o menos el 2.5% del PIB de Jalisco, lo cual es bajo y manejable. El asunto es que la deuda tiene que tener un propósito, una justificación, una claridad muy, digamos, contundente para que realmente sea correcta y valga la pena el endeudamiento del secretario. Desde luego que ahora, nunca más que antes, se justifica la deuda, precisamente por una circunstancia tal. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Apenas en enero de este año, a su gerencia iniciativa del CAY, con la convocatoria de universidades, las organizaciones empresariales, la construcción, y think tanks, incluso externos, la organización británica, se firmó un acuerdo para vigilar la obra pública del Estado, y creo que ese ya es el mecanismo que existe, y solamente habría que ponerle en acción para que efectivamente vigile toda la obra que ya está en marcha, o la que se va a poner en marcha, y que se hagan las cosas bien abiertas y transparentes, para que entonces efectivamente no se impotente, sino que simplemente se endeude para generar empleo en un momento muy crítico para el Estado y para el país y para el mundo. Hasta aquí mi comentario, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.